. Picante cruce tuitero entre Mónica Gutiérrez y Jorge Rial, lucrar con el odio te va a dañar. Los periodistas se enfrentaron duramente en las redes por un tuit que escribió el conductor de intrusos. Los detalles, en la nota. La relación rispida entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez viene de larga data, pero este martes volvieron a enfrentarse en las redes. . . Inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Diogamos todo, escribió Rial en su cuenta de Twitter. . 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 Jorge Rial y Mónica Gutiérrez protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. El conductor de intrusos había robado a la periodista de América Noticias con un picante mensaje, en medio de un temporal. Extraño a arroba Monix recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo, había lanzado y Mónica recogió el guante. Yo no milito ni cobro peretas. ¿Lo sabes? ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme? Dos meses más tarde, Rial y Gutiérrez volvieron a enfrentarse por el mismo motivo. Inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Digamos todo, escribió el conductor, esta vez sin mencionar a la periodista. Sin embargo, Mónica se hizo cargo y le contestó. No hagas viral el odio a robar y al Jorge te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. No hagas viral el odio a robar y al Jorge te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Horas más tarde, el conductor replicó con un mensaje contundente. Estimada arroba Monix, nunca te nombren mi tuit. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad, concluyó. Los pasillos de América, ardientes. Los pasillos de América, ardientes. Picante cruce tuitero entre Mónica Gutiérrez y Jorge Rial. . La relación rispida entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez viene de larga data, pero este martes volvieron a enfrentarse en las redes. . . Inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Diogamos todo, escribió Rial en su cuenta de Twitter. . . Mónica Gutiérrez se dio por aludida, debido a que en un cruce anterior, el conductor le había reprochado que la extrañaba recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. . . Por este motivo, la periodista le contestó su tuit, No hagas viral el odio. Te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pénsalo. . 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 La relación rispida entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez viene de larga data, pero este martes volvieron a enfrentarse en las redes. . 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 Mónica Gutiérrez se dio por aludida, debido a que en un cruce anterior, el conductor le había reprochado que la extrañaba recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. . Por este motivo, la periodista le contestó su tuit, No hagas viral el odio. Te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pénsalo. . Real le contestó, Estimada, nunca te nombré en mi tuit. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. . . Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu senibilidad. . Segundo round. Picante cruce tuitero entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez, sus filosos mensajes. . En noviembre, el conductor y la periodista se sacaron chispas. Y, por lo visto, quedó algo en el tintero. . . En noviembre pasado, Jorge Rial y Mónica Gutiérrez protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. . 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 Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad, concluyó. Los pasillos de América, ardientes. Picante cruce tuitero entre Mónica Gutiérrez y Jorge Rial. La relación rispida entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez viene de larga data, pero este martes volvieron a enfrentarse en las redes. Inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Diogamos todo, escribió Rial en su cuenta de Twitter. Mónica Gutiérrez se dio por aludida, debido a que en un cruce anterior, el conductor le había reprochado que la extrañaba recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Inundaciones. Por este motivo, la periodista le contestó su tuit, No hagas viral el odio. Te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pénsalo. ¿Qué es lo que faltan? Rial le contestó, Estimada, nunca te nombré en mi tuit. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu senibilidad. Estimada, nunca te nombré en la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión.